Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Iber Alejandro El día de hoy vamos a hablar con respecto a esto que está causando furor Y es que Sergio Mayer está siendo duramente criticado por el simple hecho de no conocer a un chico que se dedica a hacer videos para adultos Ahorita te voy a dar mi opinión con respecto al tema Y para empezar te voy a decir que no estoy de acuerdo con las burlas que le están haciendo a Sergio Mayer Y ahorita te voy a comentar por qué Pero antes te invito a que si eres nuevo por estos rumbos suscríbete activando la campanita Para que mis videos te lleguen antes que nadie Dale like a este video para que llegue a más personas Y sígueme en todas mis redes sociales porque vamos a estar publicando para que estés bien informado El mejor análisis aquí como siempre con Iber Alejandro En Facebook estamos como Iber Alejandro En Instagram estamos como Iber-Alejandro En Twitter estamos como Iber-Alejandro69 Y ahorita vamos a comenzar a hablar Ahora sí viene lo bueno Y es que este personaje Precisamente Jordi ENP Es un chico que se dedica a hacer cine para adultos Videos para adultos Y Sergio Mayer fue troleado Como se dice coloquialmente Y como coloquialmente se dice también Válgame el pleonasmo y la redundancia Se están mofando Se están riendo Se le están yendo al baño Se le están bañando Como dicen por ahí en el norte O se le están haciendo carrilla Le están dando carrilla con este tema Y esto fue lo que pasó Aquí está el tuit Que inmediatamente En cuanto le comentaron Que esto había sido una broma Como a los 5 minutos lo borró Pero hay usuarios demasiado listos Y pues no se pudo escapar este tuit Y vamos a comentar esto A mí no me pareció gracioso Porque para empezar Dime tú ¿Qué te aporta el saber esto? Del niño Poyer Como le dicen ¿No? ¿Qué te aporta conocer un personaje? Como Jordi O sea Sí Que es youtuber también Y que sus videos son entretenidos Está bien Hasta cierto punto Pero el conocer a Jordi No es como que Ay Es lo último ¿No? Si no sabes quién es Jordi Pues eres un ignorante Vamos a decirlo así Sin el afán de ofender a nadie Este Esta Es mi opinión Que quede Bien Pero bien claro ¿Sí? Entonces Ahora sí vamos a A comentar Mr. Bonds Mr. Huesos Arroba Criptonazi Le hace este comentario Este lanza este tweet Arroba Sergio Mayer Buenas tardes Diputado Me gustaría conocer A mi hermano Originario De CDMX Que se ganó Una beca en Harvard Por ganar El primer lugar Nacional En el concurso De física cuántica Y pues Le manda La foto De Jordi Enp Sergio Mayer Como buen Samaritano Para empezar Ni siquiera Buscó Se dio a la tarea De confirmar Si esto era verídico O no era verídico Para empezar No le dio el nombre En específico Del chico ¿No? Que se ganó la beca En Harvard Entonces Sergio Mayer Debió indagar Un poquito ¿No? Oye pásame El nombre De tu hermano O algo Porque No estamos defendiendo A Sergio Mayer Ustedes saben Que Sergio Mayer No es No es santo De mi devoción Desde las campañas Se los he venido diciendo No No me gusta No me agrada Este personaje Que esté morena Pero sin embargo Ahí está Es Pero Creo que ahorita Está siendo Injustamente criticado No hay que ser Tampoco Es importante Resaltar Y apoyar El talento Nacional Para que no Tengamos fugas De talento Eso es lo que Él comentó Con tal De quedar bien Con la gente Porque Sergio Mayer Fue Duramente Criticado Por unas declaraciones Que no Debió Hacer Y fue El hecho De decir Que Su sueldo Como diputado Era Ínfimo Y que No le iba a alcanzar Absolutamente Para nada Creo que La gente Está molesta Con Sergio Mayer Desde esa vez Que dijo Que sus hijas Merecen lo mejor Y que Él va a seguir Trabajando Entonces Creo que la gente Está resentida Y más que Si esto Fue un chiste Bueno O malo Por eso Se está riendo La gente Porque Les cae mal Les cae mal Sergio Mayer Y con justa razón Ahora bien Que te parece Esta broma Creo que Que este tipo La persona Que hizo este chiste Es un niño De 14 años Por favor Mr. Bonds O sea Mr. Bonds O Kriptonazi ¿Eres un niño O qué? Para empezar Si tu hermano Está Ahí En Harvard Para empezar ¿No? Se supone Que debiste Haber acabado La preparatoria Y un Y una persona De preparatoria Con el grado escolar De preparatoria Media Nivel media Superior No va a estar Publicando Estas tonterías De niño Chiquito Ay es como Cuando te peleas En la primaria ¿No? Ay dame De tu refresco Ah no te voy a dar Ay tu mamá Es esto Tu mamá Es el otro ¿No? Así de absurdo Se ve Esta publicación Y Como les repito No estamos Defendiendo A Sergio Mayer Porque no No me cae bien Simplemente Ya sabemos Como es Se ve Ya sacó el cobre Pero esta publicación Es absurda Y tonta Y también Sergio Mayer Debió Haber Indagado Antes de comentar Oye Como se llama Oye Como se llama Este Tu hermano Para felicitarlo O X Lo ideal En este caso Como Sergio Mayer No está acostumbrado A este tipo De vida A la política Lo que debió Haber hecho Fue contactarse Personalmente Con el muchacho Oye 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 ¿Quién es tu hermano? Me puedes pasar tus datos Y vamos a tratar De apoyarlo Pero no El señor Sergio Mayer Bretón Demostró Su ignorancia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve Ignorante? Por el hecho De compartir algo Y querer quedar bien Cosa que no sucedió Lo que él quiso Es como mostrar Su faceta De su faceta Altruista Yo apoyo A todos Aquellos Que están triunfando En otro país Y que tuvieron que irse Porque aquí no hay oportunidades Es importante Resaltar Y apoyar El talento nacional Para que no tengamos Fugas de talentos No 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 debiste haber hecho eso Después Tuvo que rectificar Y Aquí está el motivo Por el que la gente Realmente Se está riendo Y se está mofando De Sergio Mayer Porque dijo En una ocasión Que su sueldo Como diputado No le iba a alcanzar Para mantener El estilo de vida Y Y su sueldo Es Ronda Cerca De los Setenta mil pesos Y mucha gente dice No pues Es increíble Como Nosotros estamos ganando El salario mínimo Y Sergio Mayer Y Sergio Mayer Dice que no le alcanza Para mantener El estilo de vida Él En conferencias De prensa Ha dicho Que busca Lo mejor Para sus hijos Y que por eso Va a seguir Trabajando como diputado Siendo actor Y va También Precisamente A mantener Su faceta Como empresario Porque ustedes No están para saberlo Ni yo para contarlo Pero el muchacho Es empresario Y Y él Debe alejarse De eso Porque Le va a dar pie A las críticas Y Está manchando El nombre De Morena Creo que Ahí se está Equivocando Sergio Mayer Por eso La gente está Enojada Oye Tanta es tu ambición Que Que estás ganando Ese sueldo De ensueño Para más De la mitad De la población En México Y todavía Vas a Mantener tu faceta Como empresario Oye Si vas a Trabajar Con El dinero Del erario Público Esperemos que no uses Ese dinero Que no empieces A robar dinero Y lo uses Para tus negocios Porque La gente Está Asqueada De esos Políticos Que roban Que hacen Triangulaciones La gente está Harta de personajes Como Ricardo Anaya La gente está Harta de personajes Como Duarte Como Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Y así Me puedo Poner una lista Aquí De nombres De políticos Corruptos Entonces La gente Por eso Se está burlando No tanto De que no Conozca a este chico Porque No es como Que le hubieran Preguntado Algo relacionado Con la política Oye ¿Sabes En dónde Nació Benito Juárez? Ah No sabes Dónde nació Ay no manches Pues si eres diputado Mínimo de cajón Debes saber eso Dónde Este Nació Benito Juárez Ya no digamos En qué fecha Nació Es como También Preguntarle A un ingeniero En bioquímica Oye ¿Quién es María Curie? Y cuál es su Aportación En el mundo De la química O a un ingeniero En electrónica Oye ¿Tú sabes Quién es Guillermo Camarena Y que no te sepa Responder? Oye ¿Tú sabes Quién es Nicolás Tesla? Y que no te sepa Responder Ahí sí Puede darte risa Enrique Peña Nieto Ya lo comparan Con Enrique Peña Nieto Pero Enrique Peña Nieto Decía Que Monterrey Era un estado Se dormía En los En los funerales Y Y Y demostraba Su ignorancia Se vendió Como un personaje Que hablaba inglés Cuando no dominaba El idioma Casi casi Se vendió Como Un políglota Ante Ante los mexicanos Y por eso La gente se reía No por el hecho De que no supiera inglés Sino que se vendió De esa manera Entonces Creo que Este chiste De que No conocía A este chico Que hace videos Para adultos Entretenimiento Para adultos Sea algo Relevante No Para nada No hay que ser Tampoco Entonces Esta es mi opinión Con respecto al tema Esto lo Lo publiqué En mi Sensual y exquisito Twitter Si no me sigues En Twitter Que esperas Ahí estoy Subiendo Contenido Que puede ser De tu agrado Entonces Los dejo Con esta pequeña Reflexión La gente Si Esta enojada Esta enojada Por ese hecho Esto es lo que Decía En agosto Del presente Año 2018 Sé que voy a Comprometer Muchas cosas Incluso los tiempos Con mi familia Pero estoy convencido De que lo voy a hacer Quizás si Voy a percibir Menos de lo que Gano como actor Y empresario Pero vale la pena No Ahí se esta Quejando Eso Esa actitud Por esa actitud Es que la gente Esta molesta Con Sergio Mayer Por eso Se estan riendo De el No tanto Porque conozcan A este chico Y bueno Esta es mi opinión Mi humilde Opinión Personal Gracias A todos Los que Están Apoyando A través De Saldazos Se los Agradezco A los que Se estan Suscribiendo Gracias Muy amables Y a los que Le dieron Like Gracias Si tienes Alguna Otra Opinión Dejamela En la cajita De los comentarios Siempre Los empiezo A leer Siempre Quiero saber Que opinas Con respecto A estos temas Así que Nos vemos Hasta el próximo Video Mi nombre es Alejandro Bye